Como diría Jota Zarraya Hola a todos, mis hijos de puta Y bienvenidos a un nuevo hablado de la Saigoneta En esta ocasión nos vamos a Miami Con las 13 y 54 O sea, 23 Es decir, un sueño 54 en la península ibérica El Guido nos recoge a las 4 de la mañana Y te voy a hacer la maleta y dormir como unas 3 horas Así que empieza la parte más difícil que es ¿Qué cojones me llevo de ropa? Porque claro, son 4 días Y ponemos bastantes planes y bastantes cosas Así que, mi imprescindible Pues tengo que coger dos outfits para salir por ahí Chándal y la ropa del gimnasio Que si no, el sensei no regaña Así que me voy a poner a hacer la maleta y a dormir Bomba, bomba, bomba Siempre cojo la maleta en función de las zapatillas Y pantalones de ese flujo Y lo que se ve yo, dice Porque salimos de Paraguay algún día Y eso es sudadero Y esto es de la anterior maleta Porque he venido hace 2 días 4 de la mañana Aquí estamos repostando que vamos por el Saiko No contábamos con las retenciones El vuelo a las 10 Así que pone que llegamos a las 9 Media de 210 el camino Con lo que no llegaríamos Así que, a que lo veáis como está el asunto Lleguemos a las 9 y 10 Tenemos que meterle bastante bulla Ahí viene Ahí viene Bueno, aquí estamos en Sayonandim Un poco de bichuelas y un poco de salchichas La verdad es que esta zona de Iberia Que cuando viajaba al rollo para el extranjero La sola vida Aquí es la puta puñetilla Vamos a terminar de comer Y vamos a ir para el avión que es el mercado Este es lo Duchar Dandy Va a tener una particularidad Y vamos a hacer ciertas cosas Pero vamos a poner en un postapos Para no se donde Pero luego no podremos grabar Porque van a pasar muchas cosas Que no podemos desvelar todavía Haremos, si no, una sección de inéditos Próximamente La verdad es que huele Para togarte el culo Lleguemos a América Vengo en el parking Un camionetica Bueno, llamo Cherchegui Ascenso de Interestalada Súper bacano Madre mía, niño Esto no podemos hacer aquí Unas pachuguillas Pues El salóncico Unos balcones Una terracita Damn, bro Damn, bro Y aquí voy a dormir Como un hijo de la gran puta Dios Qué bacanería Madre mía Madre mía Cómo se va a cuidar hoy Mis huevos Cuando lleguen esta noche Vamos a cambiarnos rápido Son las 3 Tenemos que estar a las 6 En el estudio Voy a ir al gimnasio Y de mientras voy a pedir la comida Pues bueno Hemos estado ya entrenando Tendré un poco de arduce Y de la espalda Nos vamos ya para el estudio Tenemos sesión Bastante icónica La verdad Yo aquí no viviría Porque aquí esto no es como un hogar España sí te acoge como un hogar Sabes No, es que es más calor humano Aquí, ven O sea, yo por ejemplo Yo llevo 4 años en mi barrio Y yo no sé quién vive al lado Claro, claro ¿Me entiendes? Yo en España Sí sé quién vive al lado Sé quién vive arriba Buenos días, humanos Son las 8 de la mañana Voy a entrar en un par de reuniones Que tengo para cosas de diseño del disco Y el tema de la gente de Latinoamérica Que tengo que cerrar Pues aquí andamos Por la zona de briques Ya hemos entrenado Nos hemos pegado una duchaja Voy a desayunar con Facio El manager de los Icons Que está por aquí Y luego de ahí Para las 1 Volvemos a tener estudio Y de ahí tengo que escaparme A otra comida A otra reunión Mirad Qué puta película, compad Es verdad Es flow las películas Y nada Nos vamos informando Vamos a meterle ahí Unas tostadas proteicas Para el pecho Y ya fue un viento aquí Que flipaba A ver si no dejan ese barquillo Vamos a salir con esto Dice el seco barco Pues bueno Acabamos de salir de la reunión Con el Facio Hemos estado Mirando todo el tema de Medellín Que actuamos allí el 15 Cuadrando esas dos semanas Con medios Después de pasar en Colombia Cuadrando también Los premios de los nuestros Con la acción a desviar Un montón de cosas Y nada Había balotea Despertar al hijo puta del psycho Que sigue dormido Y a la 1 Tenemos que estar en el estudio Vamos un pelín tarde Pues bueno Vamos a probarnos ahí Lo que hemos visto Los pantalones de Amiri Que la verdad es que tenía Unos fichos muy parecidos En Farfet Aquí tenemos el El fitting La verdad es que está Bien hijo de la gran puta Así que creo que se va a ir Para la casa Esa cabrona Ayer no grabé Básicamente porque Se me olvidó la cámara Logramos un vídeo Para dar información Son las 10 de la mañana Estoy entrenando Y ahora voy a bajar Una llamada Vamos para el estudio de Sky La bestia Los campamentos Lo que sea Usted sabe que Usted me dice Para coger el carro Vamos por los tenis La grasa con el chac La grasa Pero pues El tráfico está muy Sí tío Mucho coche Eso ha estado aquí todo el rato Y yo no lo he visto Hostia bro Y esto ha estado aquí todo el rato Y yo no lo he visto Hostia hermano Se quino las veis Y esto ha estado aquí todo el rato 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 ¡Aquí arriba, arriba, arriba! ¡Aquí arriba, 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 arriba! ¡Aquí arriba, 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 arriba! ¡Aquí arriba, arriba, arriba! ¡Aquí arriba, 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 arriba! ¡Aquí arriba, 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 arriba! ¡Aquí arriba, 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 arriba! ¡Adiós, Pocoyo!